¡Pum! Lo escucháis, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Pero es que se escucha desde Morón. Bueno, yo no sé cuántos kilómetros estarán, unos 15 por ahí. Toma petardazos, toma petardazos y la policía pues le sujará la polla. ¡Pum! 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 Otro petardazo. Sigue el tío. ¡Pum! ¡Pum! mirad allí es donde está donde tiene los narajos los narajos deportivos y colegas